Bueno chato, presento a mi hermana que me ha dicho que como ahora tengo muchos seguidores quiere promocionar su producto Que es una venta online de dildos manufacturados y hechos a manos Venga a la linea y te vuelvo a visitar, os voy a presentar a mi sister Hombre la es la coña, que no es coña, que es mi hermana, que de verdad que mi hermana me ha dicho Ay que quiero hacer directo, ay que yo quiero hacer directo, que yo quiero que me sigan en Instagram Y bueno, como es azafata y ha volado por todo el mundo, la verdad que es gracioso y os puede contar mil cosas A mi hermana es increíble, increíble, no tengo otra palabra Pásame su whatsapp, primo tengo tierra Salió una vez un stream de Clash Royale, si, si, salió un stream de Clash Royale Ahora te lo decís, ya te imaginas Está aquí de dentro No soy baravilla chavidita, sí, pero vení, es buena vida Hola Los puros la conocemos ¿Qué pasa? ¿Tú entras? No, no Hola, ponme la música esta Hola chicos ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sin vernos ¿Cuánto tiempo? El año pasado salía más guapa ¿No te conoce nadie? ¿No? No, de las que había la otra vez, no hay ninguno, vale, hay dos Me gustaba más el año pasado ¿Por qué? No sé Es que la luz era mejor ¿Qué quieres, más luz o menos? Más ¿Así? Así ¿Sí? ¡Hola chicos! ¿Sabes qué dice el chat? Que me caigo esta silla, se está mucho para atrás, eh Pero es que, hostia, no veas Que yo me iba a ir ya, que estaba ya acostada en la cama A ver, échate adelante No, vea qué pinta, macho A ver, ¿qué te mataba? Dice ¿Qué cojones, Silvia? Ha cambiado muchísimo por el Detroit Andrea guapísima Instagram, sí, seguidme Ok Qué vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Andrea Vera 98 Instagram de la moza Ay, coño Yo me tenía que haber pintado un poco ¿Para qué? Joder, porque no lo sé Ahora me estoy aquí haciendo famosa Natural, ¿no? Me quiero marcar un Marta Díaz ¿No tienen ningún...? ¿No? ¿Uno qué? Ninguna foto así demasiado... A ver, las últimas creo, ¿no? Oh, mira chicos Está muy chula en Bali Igual que la madre, bro ¿Sí? ¿Se parece a mi madre? No, es una guapa Lo puedes manejar tú Pero si hay alguna foto que sepas que... Pero es que no puedo enseñarle a los chicos esto Una foto de aquí Si salgo yo con esta cara al lado Así le... Se te ve igual, coño Se van a pensar que me he editado No, mira esta foto Ahí se te ve sin maquillaje ¿Esa eres tú? Mira que sí Mira qué chula esta foto ¿Le puedo poner un vídeo? Sí Mira este vídeo, ¿vale? Comentármelo Dice, ve, porque en Instagram parece otra persona Porque en Instagram estoy maquillada de eso Ahora me estaba quedando ahí Donde era con Silvia ¿Qué estaba tumba? Mira que chula Pincha aquí, para que se escuche Aquí, aquí Yo le digo ¿Por qué intentas hacer todo esto tan fanciful? Fanciful Porque es... ¿Se escucha a ellos, no? No, no se escucha Ay, que me están comentando Este vídeo que te lo ha hecho La gente ¿Qué? Vale Este vídeo, eso me lo dijeron los chicos esos que están allí ¿Qué quieren que te comente? Que lo hacen súper bien Ah, pero solo tienes reels No tienes fotos ya últimas Ah, bueno, eso sí no es fotos Porque Silvia me dijo que me tenía que hacer reels para visualizaciones Mira yo qué chula ¿Esto qué es, Andrea? Eso es aeroyoga Espérate, no Pues sí, ya paso para el lado Mira, este me acaba de comentar de tu chat Bueno, y Adrián, ¿cómo se porta? Muy mal ¿Qué tal es? Mira, esta es Aquí sí tiene una foto Ay, es un fotón En Nueva York Está cambiada de Silvia Primera abrazón 10 años Conoce a Celia Durán Sí, es Bueno, no la conozco personalmente Pero es la La prima Del novio de mi amiga Lo de tal fatal de la cabeza Viene de familia Silvia, ten cuidado Instagram de la Juanita Andrea Vera 98 10k seguidores Y 250 Fabs ¿Eso qué es? 10k seguidores Y de 150 me gusta Pide o bar No, no, no tiene bots No tengo de eso Los ha ido ganando durante mucho Muchos años Y en randomly Y entonces tiene O sea Te empiezan a bajar los me gusta Sí Supongo ¿Cuántos me gusta tiene? No sé Pero tengo los seguidores de hace mil años Pásate un bizo Adrián se porta bien Mi facoca Uy Ya le hemos dicho Que lo van a balear de tu y como lo siga haciendo Yo lo siga haciendo Yo quería poner el altavoz Porque así Algo sí Creo que lo que debería de estar Qué guapo sale tú En persona no es tan guapo A ver quién encuentra al cerdo en esta foto El primero que lo encuentra Adrián le hace un bizo de 50 euros No veo Se pone poco A ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? A la izquierda ¿Cuéntas tú? No sé dónde está Joder, es que me voy a estar escondido No, es fácil Venga, venga A encontrarlo La del sujetador Y este Detrás a la izquierda Pero de Santa Entonces se ve Yo la primera vez que lo vi No me di cuenta Challenge of the day Ole, ole, ole Ay, mira Me han comentado Gran Rey 25 Se merece un bizo No, Gran Rey No, por favor ¿Por qué? Porque esto es pesado No lo me ha gustado Pobrecito Sí, pobrecillo ¿Qué tal, chicos? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué eres? He hecho un sorteo de una silla ¿Quién le ha ganado? Una chica Moni se llama ¿Puede agua? Sí Que Cuenta que eres A qué te dedicas Y alguna anécdota Guapa Que no me hayas contado Si me la has contado No me hayas contado Si me la has contado Si tienes que decir Cualquier anécdota No digas Si vas a decir Que lo que trabajas No digas En qué compañía No, no lo iba a decir Ah, bueno Me empecé a hacer un canal De YouTube Me lo podéis ver Me podéis ver el vídeo No activé ni los comentarios ¿Vale? Bueno, pues Trabajo hace falta de vuelo Por eso viajo tanto Por si ven mis fotos Y mis vídeos Vivo en Abu Dhabi Y he venido ahora Una semana A España Que llevaba sin venir ¿Tiene pinta que se le darían Hacer vlogs cortos en TikTok? No Debería Se lo he dicho muchas veces Pero no Llevaba seis meses Sin venir siete Entonces pues ahora he venido Y he venido a cenar A casa de Adrián Y Silvia Y me han invitado a cenar A una hamburguesa ¿Y qué anécdota puedo contar? Te he dicho ¿Es buena la vida de azafata? Sí La vida Emirates No Es bueno En Abu Dhabi O sea La puedes decir Si no vas a contar Ninguna anécdota mala Ni vas a contar algo mal Pero más o menos Sí Como De la de Middle East Y la vida es muy buena Lo que pasa es que el trabajo Es mucho Es muy diferente a España Porque Es un chuve cultural muy grande Y son Sí, se puede decir Trabajas con culturas No, digan No, no Me refiero que en España Tenemos una cultura De tratar a la gente Que trabaja para nosotros Muy buena Pero Llega Y tú le dices El camarero Le mira al ojo Le dices Perdona Muchas gracias Etcé Y allí Si tienes geografía Es verdad Puedes hablar más normal ¿Por qué? Porque estás muy Hablando serio No, pero Y allí Te hablan fatal Y la gente Bueno, pues del mundo Pero bueno Un millonario Que no tiene respeto No, que es lo peor del mundo Que la gente se cree Que es millonario Que son unos tiesos ¿Ah, sí? Son tiesísimos Ah, porque no No tienen educación No tienen tiesos Son un tieso Pero que no es en Business, ¿no? No, no En el avión En Economy Ah, en la barata En la barata Yo no sé ni cómo Se ponen los billetes Y en fin Pero es un punto de conexión Entonces si miráis el mapa Y veis dónde está Budavi Y veis lo que hay alrededor Pues ahí En todos esos sitios Vamos Conectando Y la gente Pues bueno Desafortunadamente Pues no ha tenido la suerte Que hemos tenido Y que tenemos nosotros En España Que tienen educación Y sanidad gratuita Entonces pues no saben tratar Pero que, o sea Que, que Tú te quejas mucho Que es en plan Lo malo Que es simplemente Porque yo pienso Y digo Oye, en verdad Que más te da Que te digan Que te traten mal Pero en qué punto es No te tratan mal En plan Porque no te tratan mal a ti Ellos no se No se hablan Eh Sin respeto Entre ellos mismos Ellos con la familia Y todo Están ahí los niños Venga, coge Él te llega el niño Te suelta el niño Se va al baño Y dices tú Pero yo quién soy Para que tú me dejes a mí el niño Y te vayas tú al baño Así de esa manera En plan ¿Sabes? Excuse me Como Excuse me Esqueroso Esculpe Lo mismo Esculpe la forma En fin ¿Sí es verdad eso? Y caca Y todo ¿Y caca? Caca ¿Que se caga en la alfombra? En la alfombra no Pero en el baño En el suelo ahí En fin ¿Cuál ha sido el vuelo Más largo que ha hecho trabajando? 15 horas No 16 horas creo Las que hace 16 horas Las dos matas no duermen Sí, dormimos Dormimos Comemos Tenemos cama Sí, hombre Claro En el avión hay camas ¿Qué dices? Por supuesto, hombre En 16 horas tendré yo que dormir Y echarme unas 7 citas 4, 5 horas Es que no sería que tenías una cama para ti Tenemos cama En plan Son como banks Está muy guay ¿Qué es lo más raro que te ha pasado? ¿Más raro? Sí ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en un avión? Obviamente entiendo que trabajando ¿Raro? O sea, que una No sé la gente Vale, bueno Eso era en una compañía española ¿Vale? Y ya estábamos haciendo un vuelo De Londres a Miami Total Que de repente Empieza a oler A quemado Era como un avión muy grande Y ahí la última cabina Olía a quemado Y claro Llevamos como 3, 4 horas de vuelo Y ya estábamos por el Atlántico ¿Sabes? Total Se levanta un hombre Señorita Señorita Huele a quemado Huele a quemado Aterricemos Aterricemos Nos vamos a quemar Y era como ¿Verdad de España? Sí Era latino Y nosotros vamos a ver Espera un momento Vamos a ver De dónde viene el fuego ¿Sabes? En verdad Tú te pones un poco en tensión también Porque aunque tenga el training y todo el rollo Pero es como O sea, huele a quemado Y a ver cuánto O sea ¿Cuál es lo más cerca que hay en un aeropuerto? ¿Dónde está el aeropuerto más cercano? ¿Sabes? Aterricemos Aterricemos Empezó ahí a gritar No, pero tío Se portaron todos los demás A gritar A subirse por todos los asientos Le estaba dando un ataque Se vino para atrás Se sentó en el suelo Y empezó ¡Mijita! ¡Mijita! Después no pasó nada No había ni fuego Ni nada ¿No pasó en el avión? No, porque Espérate Porque no había ni fuego ni nada En plan Olía quemado Pero porque algo del aire acondicionado Pues había como ¿Sabes? Roto Que te da susto Imagínate que ese hombre Abre la puerta Y quiere saltar No, es que no ve la que lia Si abre la puerta No, es que no morimos todos Ya, por eso te digo Que cambia la presión del avión Y no vea Así que eso ha sido lo más raro Que me lo ha pasado A ver a la gente Es que tú como lees tan rápido Te acostumbras ¿Por qué te fuiste Otro país a trabajar? Por vivir la experiencia De trabajar con gente De todas partes del mundo Y viviendo A ver, David Yo los mato a todos Silvia Que cambia Está la rubia Pasa, hija de la Juana Laura ¿Me lo puedes copiar Para cuando Y lo vas mandando por el chat? ¿Quién es Laura? Una moderadora Que te ayuda Y una clara básicamente ¿Qué más? ¿Qué más? Mira la destacada La última ¿Cuántos idiomas habla? Español e inglés Solo Pero tiene muy buen inglés Claro, bilingüe, obvio ¿Cómo me llamo? Me llamo Andrea ¿Has trabajado En la compañía Fake Avión? No No sé cuál es eso ¿Qué es? Grande, Laura ¿Cómo es vivir en Abu Dhabi? Pues La gente se cree Que tienes que ir Con el Burka Y todo eso Y es súper abierto de mente Es verdad que Comparado con Dubai Aunque está solamente A una hora Es como un poquito Más tradicional Y hay más gente local Entonces Si vas a centros comerciales A comprar Como el Mercadona De aquí Te tapas un poquito más Rollo Pues no te vas a poner un escote ¿No? O la ropa de deporte ¿Cómo iría aquí? No te vas a poner el escote Pero si vas con el escote ¿Qué pasa? Ahora no pasa nada Antes sí que No te dejaban entrar Al centro comercial Ahora no pasa nada Pero claro Pero no es como la gente Cuenta de que Te llevan presa O algo de eso No, no, no Te miran En plan Mali ¿Sabes? Que no es que te estés jugando La vida Entonces como dices tú Mira, por ejemplo El otro día Que fui al centro comercial Y me puse un vestido así rápido Un vestido rosa Que es de manga larga Y es como por aquí En plan Por encima de la rodilla Pero que Que es ancho ¿Sabes? Que no es el típico vestido así pegado Y no sé Iba así con la prisa Y tío Me sentía incómoda Dije Andrea No te pongas más Nada que enseñe la rodilla Porque Como que todo Que no Ellos van tapados por su religión No por no enseñar Como aquí en España Tenemos pensado Es por la religión Gracias a ti ¿Tengo novio o no? No, es verdad Que si veis su historia O sea, yo pensaba Que Dubái Iba a ser en plan muy Monja Por así decirlo Pero si te veis su historia Estás todos los días de fiesta No, ¿qué dice Adrián? Andrea Que no salgo de fiesta A mí me refiero Todos los días Que todos los días Suba historias de fiesta Pero cuando subo Cuando subo historias allí De fiesta Salió dos veces En un año En Dubái Porque no es fiesta Para mí No es una discoteca Es un pub De hecho Con una pizza A tomarme algo Y eso sí Es verdad Que hay como muchos restaurantes Yo pensaba que eso Era como súper cerrado Y no ibas a un sitio así Y vestía normal Como tú Claro, vestía Mira mi foto Enseñando todo Porque después va eso ¿Qué te ha regalado Nanda de Reyes Magos? ¡Ay! Me ha regalado Un bolso de Victoria Secret Que me ha encantado Muchas gracias Por suerte Mi hermana Sí que le ha regalado Un bolso a Silvia Porque si no No voy a aquel día Porque es que me dijo Me envió la foto De los bolsos Y me dice ¿Cuál te gusta Para Silvia? Y claro Yo le había comprado Un bolso a Silvia De Victoria's Secret En Nueva York Y claro Es verdad que el que me gustaba Más para Silvia Era otro Que no era el que yo había elegido Pero porque era muy parecido El que yo lo había comprado ya Entonces dije Adrián Comprale el gris Porque si no Va a tener dos bolsos iguales Y me metí en los destacados de Silvia Y sabía Tenía otro bolso Súper parecido Que al que yo lo había comprado Entonces digo Adrián Este, este, este Pero la verdad Que es que En plan La verdad que me encanta Es súper bonito Súper cool Y yo me lo he puesto Súper guapa Y yo Que le ha enseñado A tus seguidores Lo que yo te he regalado Lo que me ha regalado a mí Lo que le ha regalado A Silvia A Silvia Si lo tiene allí Me ha regalado Una camiseta De un negro Un negro Eh, ¿cómo se llama? Yo 24 Tengo 24 ¿Cómo se llama Chat El que juega en la NBA Tío? Que es muy Muy Bueno, voy a decir La camiseta ya Porque yo de baloncesto No sé tanto Pero la camiseta está guapa Comentarme la foto del cerdo A ver dónde está el cerdo Que la gente no me hizo caso ¿Qué coño es? ¿Aquí? No tengo las fotos aquí Por acá ¿Por qué? Porque yo como te voy a enviar La foto de tu regalo No, te la mandé yo O sea, del bolso de Basilvia Ah, vale Pues lo tengo ahí abajo Lo traigo Que en persona Esto se ve bajo ahí Para las chicas Que yo sé que esto me gusta Este bolso lo tiene mi hermana Que a mí yo No ve la que lié Porque claro Ah, no Pero es que vale En plan Me pasa esta foto ¿Qué sigue? ¿Dónde está la cámara? Esa, ¿no? Me pasa esta foto Y ahora esta Es la hermana de Silvia Y le digo Que estás con la hermana de Silvia Y no era la hermana de Silvia Era, o sea No era que Adrián Estuviera con la hermana de Silvia Era que Silvia Le había enviado la foto a Adrián Porque me lo compró ella ¿Sabes? Un show Yo no me he citado acá Imagínate que sale Silvia En vez de la hermana ¿Sabes? Y ahora digo Y tú me decís Se van a ver más fotos Y yo te envié Un montón de fotos Que me había mandado Silvia Y tuve que borrar una Antes de que se enviara Porque por suerte Estaba en el horario Y no se mandaba más rápido Que salía Silvia En un reflejo Y dije Hostia, que cagada Como se forró a mi hermana Yo es que no me había dado cuenta Que se veía en el reflejo Pero como tú me lo dijiste Os voy a enseñar la camiseta A mi hermana Que me ha regalado Y para que los que os guste Para un sexto Os gustaba ¿Está bien el chico En el extremistado? No ¿No? ¿Se puede hablar de los reyes magos? Sí, sí No hay ninguna así tan chica ¿Podemos hablar de los reyes magos Aquí libremente? Mira Mi bolsa Pero dile dónde es la camiseta Lo estoy enseñando, coño Que es de Nueva York De la tienda oficial En la NBA La camiseta O sea La camiseta se nota que Esto vale dinero Tiene como Tiene como muchos detalles Esto está durísimo Y la tela es Nada Lo que pasa es que me da cosas Para quitarle la etiqueta Lo que pasa es que ya digo yo Ya me voy a ver Tres uno blanco ¿Sabes? Es una puta Negro Porque los jugadores esos son Son tan negros Mira mi bolso ¿Qué os parece? Se ve como muy gris ¿Qué? Me gusta más cortito La verdad Claro, no En blanco Te lo pones así No Tío, qué feo Me tenía que haber pintado Bueno, no sea no ¿Cuántos países delatan conoces? ¿Has estado en Latinoamérica? No, tío El único sitio donde no vuelo a mi compañía Macho Sí, hombre Sí, no vuelamos a Latinoamérica Joder, qué puta rabia En el único sitio no he estado Bueno, no en Latinoamérica ¿Pero no has estado nunca en ningún país de Latinoamérica? No, en realidad lo más para abajo que he estado He estado unido en Miami Me encanta Viviría allí No se parece a ti No estás estimando Coño, cabrón Pelo rizado ¿Qué más quieres? Compañía racista ¿Eh? ¿Qué racista? ¿Quién es racista? La aerolínea ¿Ah, por qué? ¿Me he dicho algo? Por algo estás vivo ¿Te gustó Marruecos? Me encantó Nos encantó ¿Te gustó? A mí me gustó mucho La verdad ¿Tenemos alguna anécdota de Marruecos? Sí ¿Cuál? El último día ¿Qué pasó? Me acuerdo que estaba yo llorando un montón Está muerto ¿Esa es la anécdota que tenemos? Es que otra cosa de Marruecos Yo le he dicho que quiero ir Que quiero ir A Marruecos Hacer un IRL Lo que pasa que ¿Hacer un qué? IRL, un directo Pero que no Que va a venir a Dubái Hacer un directo Esto es verdad A Dubái mejor En Dubái no sé si voy a grabar vídeo O voy a hacer directo Porque allí hay buen internet Ahí te tiene que conectar a VPN ¿Por qué? Lo que VPN Pues está prohibido No se puede hacer videollamada ¿Qué dices? No se puede hacer videollamada Entonces como voy a hacer un directo por la calle ¿Qué se le da? Pero que eso te conecta Que hay un montón de streamers De esto Influencers Y graban por la calle Y no pasa nada Sí Eso Bueno Sí, sí, sí Eso no pasa nada A ver, depende Es que no me fío grabarle la cara A una No, no Eso puede grabar la cara Eso es delito Claro Pero es que tú vas así Grabándote ¿Sabes? Por la calle Sí, pero bueno Si te llaman la atención Un par de veces En el aeropuerto por ejemplo No lo puedes hacer en el aeropuerto Están todo rato llamando la atención De hecho yo me hice un selfie Así, ¿no? En plan Como que Hice en el aeropuerto Y me vino un tío ¡Bórrala, bórrala! No sé qué Y digo ¿Bórrala de qué? Si me he hecho un selfie Pensaba que había hecho una foto a alguien Y en realidad me llevan preso en Dubai Sí, yo pensaba Porque mi hermana quiere decir que vayamos Quiero que en Dubai Voy a grabar vídeos Tío, que vamos a venir a Dubai Hola La Silvia En Dubai Qué fuerte Me la venden por un camello Sí, la gente está diciendo Ir Me llevan preso en Dubai Y RL Y RL Va en... ¿Eh? ¿Qué ha dicho? ¿Quién es la señora? Adrián, ¿Quién es esa? Su hermana Ir a la cárcel de Dubai ¿Cuántos camellos vale tu hermana? Mucho ¿Te han ofrecido por camello alguna vez? No ¿No? Hay que quitar algo de Navidad Ya se ha acabado Pero me piden un montón de fotos Me siento famosa ¿Por qué? Yo voy andando por Dubai Te lo juro Bueno, estoy una vez en la playa ¿Pero te piden fotos? De Dubai De Dubai Y me dice uno En la playa de Dubai Ahí, tú sabes De todas las nacionalidades, ¿no? Hay gente que está Como hay gente que tiene mucho, 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 mucho dinero Y hay gente que no tiene absolutamente nada Había uno allí en Carzoncillo Me dicen Pero la gente que no tiene nada Marit, Marit Porque son de países muy pobres Que en su país están peor Entonces se los llevan allí Les pagan muy poco Pero les ponen comida y piso A trabajar ¿Qué? A trabajar se los llevan Claro Y les pagan a lo mejor 500 euros Que tú dime Con 500 euros en Dubai no haces nada Es que no compran No tienen ni para comprar comida Pero bueno Le dan la comida ¿Y te dice Marit? En plan ¿Que estás casada? Me dice Marit, Marit Que si estoy casada Y yo, ¿qué? Porque al principio me costaba mucho entenderlo Marit, Marit Y le digo Sí, sí Dice Husband, husband Where, where Le digo Husband Digo Ahora viene Digo Mi marido está trabajando Ahora viene Ah, ok, ok Y me dice Picture, picture Que se quería hacer una foto conmigo Y yo en bikini Digo, no, no, no Lo siento Mi marido va a venir Y me mata No puedo Pero, o sea Que se quiera hacer foto conmigo Y digo, bueno, yo qué sé Eso una vez, ok La segunda vez que voy a la playa de Dubai Con mamá Que iba con mi madre Vamos andando Y viene uno Pero la gente te pide foto por la calle Dice Pic, pic Y le digo, ¿qué? Pic, pic Y yo, ¿qué? Perdona Otro asito raro Porque la gente es que es más raro Dice Picture, picture Y digo Que si me hacía una foto con él Y digo, ah, no, no, no A ver, a mí no me importa Hacerme una foto Pero ahí en bikini ¿Sabes? En plan Yo que sé que me hace una foto Con esta gente ¿Sabes qué? ¿Por qué estás con la foto? Yo estoy en la playa Porque me hace una foto Con una tía que no conozco A lo mejor Te ven rubia alta Como si no fuera una rubia nunca Con el pelo dictado No, hazme caso Para ellos es como Wow Vale, eso Ah, es que creo que tengo un vídeo Déjame que lo busque Pero es que como ahí Estamos en directo Hay que hablar Vamos después por el Dubai Mall Y le digo Mamá, hazme un vídeo Andando Lo típico, ¿no? Lo típico que hago Y me pongo así a andar Lo tengo grabado Y de repente Vienen dos Que se habían Estaban Las caderas mecánicas Se dan la vuelta Y vienen a pedirme una foto Y digo Bueno, venga Pues ya está Salimos al Burj Khalifa Toda la gente allí Haciendo videollamadas Y ahora que hacían videollamadas A lo mejor se metían A lo del selfie Y intentaban Hacían como que se estaban Haciendo un selfie a ellos mismos Y me alumbraban a mí Y yo Famosa Y ahora lo peor de esto Después de siete personas Pedirme siete fotos Y yo a todo el mundo Decirle que no Vemos el espectáculo Del Burj Khalifa Y me viene uno Y le decís que no ¿Por qué? Yo que sé Adrián Está ahí Que todo el mundo Además como le digo Que sí a uno Te hace Todos quieren fotos Contigo Adrián A ti te pide la gente fotos Porque bueno Yo que sé ¿No? Pero yo ¿Quién soy? En Dubai Anyways Después de decirle Al siete que no Estoy ya Ahí Que acaba de terminar El espectáculo Y viene uno Y me dice Perdona Y me dijo como Me hace una foto Y yo ya Con todo egocéntrica Me pensaba Que me estaba diciendo Que si yo me hacía Una foto con él Y ya digo Yo te creía ¿Sabes? Digo Digo Venga Ok Y el tío Se queda topillado No Porque yo era como Bueno venga Ok Y le voy a hacer una foto Y ese tío Me da el móvil Y yo Que vergüenza Andrea Que egocéntrica Aquí Que te crees Que la gente Se quiere hacer fotos Contigo Tío Todo el mundo ¿Sabes? Y lo que quería Era que yo Le hiciera una foto A él En el Burj Khalifa ¿Sabes? Que de Instagram Y no conmigo ¿Cuántos años lleváis? Voy a poner personaje Dos años más grande Ella parece mucho Mamma ya ¿Me estás llamando vieja? No Yo parezco un niño Y tú pareces una mujer Tío Se lo subió a los dos hermanos Sí, sí Mi hermana ya le pide fotos Hasta en Dubái Y yo Pero esto es raro En plan Hazme caso Es que tengo un vídeo Y lo voy a buscar ¿Vale? Pero te pide Y yo hace una foto conmigo Y yo diría ¿Qué dice? Bueno, claro Como si no hubiste Claro, exacto Y después le manda la foto A su colega En plan Mira, ¿has visto una tía guapa La gallo? No, pero después Yo le he hablado con gente Con niñas indias Por ejemplo Con las que trabajo Dice que es que Las rubias Son diosas Allí En su religión ¿Literalmente o...? Literal Entonces porque Se creen que yo soy una diosa Que lo soy Pero claro Nada más que ellos Lo saben, ¿sabes? ¿Y nunca te ha pasado Que ningún tío Con mucho dinero Te liga contigo? En plan Claro que sí ¿Mujer? Por supuesto ¿Cómo? ¿Qué se acerca? ¿Te dice Oye, yo tengo mucho dinero ¿Te casas conmigo? ¿O ligan en plan bien? Una vez En Marbella Me tiraron un ticket Ah, Marbella Sí Me tiraron No, allí es que no salió mucho Me tiraron un ticket ¿Vale? ¿Ticket de qué? Pues dos Unos guiris Que estaban allí Más borrachos que nada Estaba yo con Yanira Un día todo tranquila Tomándome una fruta Y vi saca Y vienen los tíos estos Así como que estaban detrás Cogen el ticket Lo hacen como una bola Y nos lo tiran Y yo pensaba Que se les había Yo no me había dado cuenta Yo pensaba Que se les había caído algo Un número, ¿no? Claro No, y me quedo así Lo cojo Y yo se lo iba a devolver Pensaba que se les había caído algo Y dice Ábrelo, ábrelo No sé qué Y ahora era una cuenta Que había sido 800 euros La cuenta Vanera, ¿no? ¿Qué? La mierda Tampoco para tanto Tú me has contado De gente que se ha gastado allí Claro Y me hace como así Como que te mira En plan y dices tú Pero chaval 800 euros para Gonorré 800 euros para Gonorré Es un rato ¿P Gonorré? Gonorré es el millonario Del chat Que siempre vacila De que tiene mucho dinero Sí Así que sí Pero en Dubái Así No Pero tú los ves Que van como ¿Qué cojones con Chakira? Y después son unos tiesos Pero allí no, ¿no? Ah, me caso que hay tiesos en todas partes ¿En Dubái también? Sí Por supuesto, Adrián ¿Qué ha estudiado para hacer azafata? Un curso Un curso de azafata Pero yo lo hice directamente con la compañía Lo digo Lo digo, ¿puedes decirlo? Aquí ¿La de aquí? Sí Sí Ernostrum Fue la primera compañía Con la que trabajé Que es Iberia Regional Iba a la entrevista Y si te cogen Ellos te forman Entonces no tienes que pagar el curso Y te asegura que tienes trabajo Claro que hay algunas chicas Que al final les interesa Me de meter esos trabajos De hecho, había yo Laura Había una tía que antes Que decía azafata del chat Que no sé si lo decía a veces Sí, ¿por qué? Por mí ¿Quién era? Sí, porque yo me acuerdo Que me preguntaba muchas veces por ti ¿Quién era, Laura? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba para ti? Yo, dices A ver si encuentro el vídeo De Dubái Y de los de las fotos Hace nada 100 viewers Y hoy stream con Carles Puyol Chapo, Adrián Aquí, a ver si carga Está cambiado el puto Puyol ¿Has dicho 100 viewers qué? Hace nada 100 viewers Y hoy stream con Carles Puyol ¿Yo? ¿Yo Puyol? ¿Qué dices? La verdad sí tiene un aire Lo que pasa es que Puyol Tiene la cara como demasiado Demacada Pero el pelo El pelo te lo compro Yo soy guapa ¿Tú carga o no? Vale, ¿no? Yo mi vídeo Andando en Dubái Aquí Que no miento Hostia, pero es indio indio, ¿no? Pero además toca anillo, ¿no? En plan Que no miento, ¿vale? Pero es indio indio De hecho ¿Sabéis? Se habían dado la vuelta No en la escalera En el este mecánico ¿Sabéis los tiktok indios, tío? El tiktok indio Que te saben los tiktok indios Que hacen Una Una mierda increíble Pero es que espérate Que tengo un vídeo Aquí andando El típico que se da la vuelta Y se pelean, ¿eh? A ver Y yo Qué guapo Enseñate Ese vídeo Nada más para atrás Ahí No, vaya Esa ya era yo Qué cambiada Qué cambiada está Shakira Se pensaba que era Carles Puyol Y por eso va detrás No sabía que en Dubái Conocían a Bispal El típico que hace Que va a las 2 de la mañana Más o menos La verdad ¿Cómo? Que es indio Indio que va Yo pensaba que eran Es que la gente se cree Que son los de allí Tú allí Los de allí Ni los ves Yo pensaba que era Dubái No sé si estás feo de ti De verdad Ahora estás más vieja, ¿no? Pues sí, cariño Un año más ¿Por qué? ¿Quién ha dicho eso? No lo veo No sé Eres materialista, ¿no? No sé Si vosotras tienes Ahora estás más vieja Por la cara Tu hermana también es machista Gracias, David Tío ¿Tú eres machista? Claro No, mentira Yo también ¿Sí? Sí, un poco Ahora más ¿Por qué? Porque el hombre Bueno, que eso No voy a decir Lo que iba a arrancar ¿Eres machista por la coña? Un poco No, machista Ya sé dónde me viene ¡Viene de la sangre! ¡Let's go! Ahora por lo menos Que no soy machista Pero en plan Yo ve En plan No pasa nada Aquí Estamos luchando Estamos luchando Contra Nuestra naturaleza ¡Olé! Vamos 8M de eso Quitarlo de ahí Que dicen mis hermanos Que la naturaleza A fregar Mujeres ¿Qué dices? Eso no, ¿eh? Ah, vale, vale ¿Qué dices? ¿De qué? ¿Qué explica entonces? No, no, no Yo solamente diría La mujer nunca Va a poder correr Más rápido que un hombre Ah, ya saben Como te digo Y no va a poder levantar El mismo peso que un hombre Y si lo hace Porque aquí va a salta Alguna Que va a decir Que sí Que no sé qué Y van a poner ejemplitos Porque está entrenado Ok, pero es que No es tu naturaleza No hemos nacido Vale, adelante Tú hablas en el punto De que hay muchas competiciones Quieren poner el mismo nivel Y todo eso, ¿no? No ¿No no? Porque eso también Hay polémica ahora No Sí, pues no vea Vea Que no es lo Me refiero Que hay competiciones En las que quieren igualar El nivel Y que en teoría Biológicamente Tampoco decir en forma Pero creo que sí Que biológicamente El hombre tiene más capacidad De ganar masa muscular Y es así No, pero en plan Pero eso de que la mujer frega Y no sé qué No Ya, coño Es cachondeo Gracias, Ángel Además, que tú fregas Que tú fregas Sí, pero yo lo digo de cachondeo Tú fregas más que Silvia El machismo Lo peor es que sí Y te lo ponte a la Silvia ¿Qué te dice? Ya, ¿y el qué? ¿Qué va a decir? Que ella no Que ella no Ella hace de todo Adrián te frega Te cocina Esto, gracias por el frame Y por el cinco mechazos, tío Esto es, vaya Una termómic Qué mentiroso Mira, Silvia Yo quiero un novio como Adrián Vaya, también Anda, asa Yo frío como Adrián Silvia No digas eso Que me van a decir más chistes Es que te he escuchado Sí, pues no ves Se ha abierto rápido En directo Estamos hablando Se refiere a las pruebas de bomberos Es verdad Con eso he visto Con eso he visto mucha polémica Qué pena de eso Es que no sé Si te debería meter En tu primera polémica Ya como influente ¿Por qué? Las pruebas de bomberos Hay mucha gente Porque las pruebas de bomberos No es la misma Para un hombre Que para una mujer Para un hombre Pero es que no puede ser Me lo invento No puede ser ¿Por qué? Que tú lo ves bien Porque es que no En plan, si no Es que vamos a ver Las mujeres no pueden levantar Ni menos precios Que los hombres O sea, bueno Sí, pero no Mira lo de policía El hombre tiene que hacer Las de estas, ¿no? Donde nada se llama Y la mujer se tiene que quedar así Porque es que es normal Claro, a lo que me refiero Es normal Pero hay mucha polémica Porque hay gente que dice Que claro Está muy bien Que una mujer entre Con mucha menos prueba Pero el problema es Que no lo digo yo Lo dice la gente Que se queja de esto Que claro Si después hay un problema Y la mujer se tiene policía El que puede defender más Es el policía hombre ¿Sabes? ¿A qué me refiero o no? Que a mí eso La verdad que me da pena bastante O sea, yo La gente que se queja tanto Eso entiendo Que es gente que está Que quiere entrar a policía Yo creo que eso es gente que está En vez de problema Busca soluciones Y tú quieres ser policía Pues ya está No te diga No, es que está No sé qué Estudia y prepárate Yo estoy de acuerdo Pero no creo que nunca Vaya a ser un problema El hecho de que Hay una mujer Porque no van a haber Tantas mujeres policías Como para que ahora No se pueda defender un policía Y además que Que no pasa nada Tiene arma O tiene cosas para defenderse Lo que ves es aquí Y allí siempre se ve Lo que se está viendo ¿Aquí quién hay machista? No, yo lo de que he dicho Que soy machista Lo he dicho de broma Porque estamos de cachandeo No, pero tiene que haber igualdad No se oye los sonidos Sí, sí, se han cambiado Se cante Juana, ¿quieres ser La imagen personal De mi gimnasio? ¿Quién? Checo, dice Ahí está el Instagram De... Ay, coño Laura manda... Me pasa como la abuela, tío Que digo Silvia, Andrea Laura pasa el... El Instagram de mi nueva Lo podéis pinchar Y dale un follow ¿Qué podemos contarle A tus seguidores Para que sea guay? Estoy muy cansada, chicos Que Hernández me dejó Contra a mutar Es que no ve si me he enrollado Con el... Porque me he entrado Casi me quedo dormida ¿Qué podemos contarle? O anécdotas nuestras O anécdotas de tu trabajo ¿Cómo fue su primera vez No vea el tío, eh? Anda, que te gusta lo bueno Adrián de pequeño Era un cafre Que no vea Tu hermana está cañón ¿Cafre? ¿Sabéis que una vez Se arrancó O sea, autoarrancó Un diente Ah, eso no lo he contado nunca No No, eso no lo... Eso creo que lo mismo No lo he contado nunca ¿No? Vale, pues teníamos nosotros Un columpio, ¿vale? En nuestro patio Un columpio Y justo al lado Una cuerda Para escalar Pues mi hermano Se montó en el columpio Cogió la cuerda La mordió Y se fue pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás del columpio Hasta que se le arrancó el diente Y apareció con el diente en la mano ¿Qué? Pero es que la cosa es Era una paleta Solo me quedaba una Y ya la tenía medio Y ya la tenía medio medio No es que la tuviera O sea, no tenía el diente perfecto Era una paleta que me quedaba Y me la quería quitar ya Y me columpié con un de esta aquí Y me acuerdo que no sé si me sangró Y después lo pasé a tomar En la cocina sangrándome Nada más Metiéndome una Un papel con un universo Que tenía así Si a por si de nada Norma, hijo Toma lo de los nervios Estaba de los nervios ¿Qué has hecho tú de chica así? Es que me ha sido todo diferente Yo era más buena Sí ¿Por qué nunca contaste? Sí, de adolescente Yo era la más traviesa Y después tú era mejor ¿No? Tú eras más buena De adolescente Es que malo no he sido Nunca Yo, Adrián Es que no quiero que pongas ese vídeo Porque es algo fatal Pero Adrián me llenó el coche Depósito Depósito Eso sí lo he enseñado Ya lo han visto ahí Sí, lo he enseñado Y le gustó Sí Gracias, tío Que me pegan a la torta En el momento Y al amigo y todo A Pablo le pegué, tío ¿Pablo? Sí, salgo en el vídeo ahí Ah, verdad Pegándole Ah, pero ha dicho Pegado y pensaba que era más Esto es chumba Gracias ¿Qué más? ¿Qué cosas podemos contar? Qué sé, tío ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tendrá cosas buenas o malas? Buenas ¿Y malas? Yo qué sé ¿Cómo era yo de chica? Es que somos Mi hermana y yo somos Del blanco y negro Y en verdad Nos hemos llevado mal siempre La cosa es muy buena Sí, la verdad Que no Siempre nos hemos llevado Muy mal Porque yo soy muy mío Y mi hermana Más suya todavía No No Yo soy de todo el mundo Me refiero a muy mío Que es muy forma de ser Y tú Tu forma de ser Que es totalmente diferente ¿Sabes? Es que yo creo que me tenía rencor Porque yo de pequeña Era muy mandona Entonces siempre Había que hacer lo que yo decía Ya venga Hoy nos vamos a pintar Y le pintaba Hermano tenía el pelo así largo Como yo rizado Y le peinaba ¿Te acuerdas o no? Sí, sí Y le peinaba Y no sé qué Y claro Él no tenía el rollo Eso es cuando yo era muy muy pequeño Mi hermana me avisaba literalmente Para que le daba la gana Hoy vamos a jugar a las casitas Y yo Y él tenía ganas de todo lo que vivía Y ya Cuando tú ya tenía como 5 o 6 años Pues ya pasaba de mí Pero que no me hacía ni puto caso No quería jugar nunca conmigo Hombre, jugaba a las casitas Con 5 años Y ya dijo tú Qué risa Típica perrería de mamá Yo no era ¿Qué ha pasado con Bad Bunny? No era de mamá ¿No has visto el Bad Bunny? No ¿No has visto el Bad Bunny? Andrea cuenta ¿Por qué Adrián tiene un agujero En la nariz tapada? Tío Pues lo hablé con la Noel El otro día Que ya se ha operado De eso Sí, sí Yo ya lo he dicho Tú deberías operarte Que yo me debería operar Pero mira Que ella no podía respirar bien Yo tampoco Pero que Y va peor ¿Quién se ha operado? Mi amiga Noel La de la niña La del mula ¿Tenía un agujero cerrado? Sí Sí, lo tenía un poco cerrado No, no, no Un brazo de Yo me debería operar A ver Me da el toque ya O sea, ¿dónde está el vídeo de Bad Bunny, tío? Ah, aquí ¿No lo has visto en serio? No A ver, que yo no miro el móvil Este es Bad Bunny, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? El diablo, ahí te burlaste A ver ¿Le ha dicho eso? No, ahí te burlaste dice otro Que es el que él está grabando A ver, otra vez El diablo, ahí te burlaste Pero no es de la tía esa Que va con él, ¿no? No, no Esta es una tía Que le está grabando Por acá Y dice, ya está bien Y tiene el móvil Abajo ¿En serio? No, es la que le ha caído O sea, no es la que le ha caído Que le ha caído El vídeo es a chucha De verme a Gavirale Hombre, Adrián, es que es Bad Bunny Todos los comentarios de su Instagram ahora son No voy a escuchar nunca más un musical La quita de mi playlist Cosas así Sí Joder, la que salía ¿Qué opinas? No, dejo Joder, pues no debería haber hecho eso Pero es que también si te ponen su lugar El chaval está saliendo de fiesta una noche Será la persona número 500 de la noche Y ya dirá, pues estoy hasta la polla Lo mismo que ya has dicho Pues a tomar por culo Pues el móvil a tomar por culo Pues está harto Ha borrado el tweet que puso, tío, hombre ¿Qué tweet puso? Pero bueno, que no pasa nada Que a la chavala seguramente le habrá comprado un móvil nuevo Y será mejor Sí, yo digo yo Yo espero que solamente la chica tuviese a iCloud Y lo tuviese ahí todo su bio En fin Yo lo que dije, mamá Es que, tío, de eso no se puede hacer Es que la gente tiene muy poca vergüenza Se pone ahí la chavala ¿Cómo que hay? Tío, qué lástima Déjalo al chaval Yo dije lo mismo Que tiene que ser un coñazo increíble Se va a poner y salir por la calle Yo le pedí una foto a este expósito ¿Sí? Sí Y ya Y ya no me cae bien No me cae bien Porque estábamos en la cola de momento De Marbella Y yo ni la había visto No me había dado ni cuenta Y me dice mi amiga Nena, mira este depósito Mentira Entramos en el baño Mi amiga y yo Y dice mi amiga Tía, ¿no has visto que estaba este depósito? Y yo ¿Este depósito? Salgo Hola, estés Voy a hacer una foto conmigo Y dice Chicas, cuando entre al baño Por favor Porque hay mucha cola La verdad que me dijo Me lo dijo bien, en verdad Me lo dijo bien Pero me dio pecha coraje Es que se está meando encima Pero es que la entiendo La foto Además que es que la cosa es Yo creo que yo Tiene que ir a un punto Pero me dio pecha coraje En plan, yo la cogí yo Me metí en el baño Y dije No sé si quieres hacer una foto conmigo Porque soy yo más guapa que ella Pero yo así, ¿vale? Y después salí Y ella se estaba mirando en el espejo Y pasé yo en plan Pues ahora no te voy a volver a pedir la foto Te has quedado sin la foto Conmigo Desde ahí Su carrera ha ido peor Porque ha cogido depresión Creo Ya no es la misma Esto es el tuit que te iba a decir Que lo que puse Que esto también es un poco cagada Tendría que haber dicho Ay, perdón Me hago bien y ya está Puso La persona que se acerca a mí A saludarme A decirme algo Solo conocerme Siempre recibiré mi atención y respeto Los que vengan a ponerme Un cabrón en teléfono En la cara Lo consideré como lo que es Una falta de respeto Así mismo lo trataré yo Pues sí No debería haber tirado el móvil A la mar Sí, pero lo otro también Qué fuerte ¿Has perdido seguidores? Creo que sí Pero Al punto que va a poner Va a poner Va a poner Lo vamos a seguir escuchando todo Hay gente que ha puesto La de .g de VanBunny No, ese es de Rao, ¿no? O es los dos Chat, .g o quién es? No lo sé Sin cojones me tienes Sin cojones me tienes Sí, exacto ¿Cuántas personas hay viéndonos? Eso no te lo he preguntado Lo tengo quitado ¿Cuánta gente hay viendo? Chat Ah, .g de Kevedo Hostia ¿Cuál has dicho tú? La de .g esa me encanta Ah, la de .g es la que me subió Quevedo a la historia, ¿no? Sí, es verdad Es de Kevedo Hostia, tío Que de raro Sí Sí, porque Subí un vídeo reaccionando Y él lo vio Y lo subió a su historia Queda un tema Esta es la de .g de Kevin Sí, sí, es esta, no es Amigos de la infancia Cuando la perdí de vista De los decíos No seguimos por el Insta La chalita La última vez que la vi La vi en la discoteca Le dándose el alma por otro cabrón Que está morirada Ella me quedaba Le doble con dos Punto que Yo mirándome Tú no canote Que no Bandolera Punto que Tú mirando Que Te anotando Que Te lo bandolera Como ahora Son cosas reales Señales Pero tengo que poner los lyrics ¿Por qué? Uy, verdad Es que estoy ronca Esa voz no me pertenece Oye, a los chicos Le han cantado A mi canta Estas hermosas Estas racionadas A mi canta Porque es que yo tenía que haber sido cantante ¿Querías ser cantante? ¿En serio? Ay, vale Voy a contar una anécdota Vale, me había escuchado cantar Está borracha, ¿no? Dice Nanito No, no estoy borracha No, me vi allá No, pero estaba súper cansada Vale, notición No, notición No, como se dice Perdón Estoy súper cansada Chicos Chat, de verdad La próxima vez Prometo venir Descansada Yo de pequeña quería ser cantante Y mi madre a mí no me dice Que no, Ana Entonces Era Que sí Operación Triunfo Junior Y venían a hacer el casting A Málaga Entonces Yo Tenía que ir Porque yo iba a ser la nueva Persona que iba A representar aquí a España Operación Triunfo Junior No es de España, ¿no? Eurovisión Junior Era eso Pues ahora voy yo Y digo Mamá me tiene que llevar el casting Y mi madre Sí, sí, sí Y digo Vale, ¿qué canción canto? Papeles mojados Vale Pues me preparo yo mi canción Y ahora de repente Me abren allí la puerta Me meto yo Con el Con el Me dan el micrófono Eso que se escuchaba más fuerte Que nada Yo con 10 años Por ahí tenía Un altavoce Que no vea Hay cuatro personas puestas Ahí del jurado Digo Hola, mi nombre es Andrea No sé qué, no sé en cuánto Venga, voy a cantar Papeles mojados Verdad Cántala Papeles mojados Papeles sin dueño Muchos no llegan Se hunden sus sueños Papeles mojados Papeles sin dueño Y obviamente No me llamaron Tío Es que ahora de grande Le digo Mamá Tú como me llevas A mí a ese casting Sí No, pero porque Si te fuera dicho Que no Fue así el peor Pero digo Mamá Tú como me puedes llevar A mí a ese casting En plan No, tío Si ¿No has visto La película esta De Padre No Hay Más Que Uno? Sí La niña que dice Yo voy a cantar Pero la española La inglesa Es Padre No Hay Más Que Uno La española Pero la niña canta Súper bien, ¿no? Que dice Ay Ah, baila Baila súper bien Es verdad Que es la que pone Las caras así, ¿no? Baila, pero sí Esa, esa Me gusta un montón Me encanta la niña Dice Padre Yo no te voy a llevar Hija Hay que ser realista O algo de eso Pues claro Eso me tenía que haber dicho Mi madre Qué show Al menos te dijeron Que no tengo amabilidad Supongo que te dicen Ya te llamaremos, ¿no? Yo no me acuerdo Pero no me llamaron Y yo ahí esperando La llamada Y mi madre me tenía Que haber dicho Andrea, no te van a llamar No Es que eres una niña Pero te lo juro Que yo estoy Ahora, a día de hoy Lo piensas y dices Qué vergüenza Dios mío, qué dolor de oído Qué vergüenza Que se ha dado Baja el volumen, cabrón Que cosa más Yo te hubiera llamado a otra Andrea, ¿y se ha votado De que dejar Yo poniendo todo Con mi estudio Es que Estoy súper ronca, tío Hace mucho frío Málaga Me ha caído genial Pero si no canta mejor Hace frío Málaga Andrew Tate Ah, bueno, ¿por qué? Ese no me gusta nada Ese, ¿eh? ¿Sabes quién es? ¿Puedo hablar? ¿O no? Sí, mientras no Lo ultra y per mega insulten, ¿no? No, tío No me gusta nada Ese chico ¿Qué le pasa? O sea, está fatal ¿Ha pasado algo con él últimamente? Ha metido a la cárcel ¿Por qué? Porque estaba en busca En un país Porque no Hay países En Dubái, creo, ¿no? Sí, pero estuvo En otro país Y lo pillaron Porque subió un vídeo Comiéndose las pizzas Y pillaron la marca de pizzas Lo buscaron Y lo encontraron ¿Y por qué la metió a la cárcel? Eso es porque tenía Allí algo pendiente No me acuerdo lo que era ¿En qué país? Pero neta Pero es que Eso ya no lo quedó Así, ¿sabes? Yo he visto algo Que era trata de humano Pero es que Trata de Blanca No, trata de Blanca Pero es que Eso no lo sé, tío Eso no sé si es verdad Porque ya lo he visto en Twitter Pero claro Te vas a fiar De lo que pone en Twitter No, pero en plan Ese tío está flipado Sí, sí No, no me ha crecido A que sí Estaba fatal Que puede ser Que tenga cualquier cosa de esas Y en ese país No podía entrar la cosa No me gustan Yutate Otro Blanca Que no eran indias Blanca No, que eran indias Mentira La comida que te hacen tus padres ¿Qué opinas del conflicto? ¿Tú hiciste el Sahara? ¿Qué dices? ¿Qué pasa en el Sahara? ¿Qué? No, 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 no Me lo han puesto ahí Y la borra a un moderador Porque he todo dicho de nuevo ¿Por qué? Pues ha dicho no Y la borra a un moderador No, da igual No pasa nada No se escucha fatal, ¿no? No hay cuatro personas Puesta ahí No Bájale el volumen Me avisa Bájale el volumen Papeles mojados Bájale el chambao Papeles mojados Papeles sin dueños Muchos no llegan Se le hunden su sueño Papeles mojados Papeles sin dueños Y obviamente no me Andaza Se ha despertado a mi padre Que está en el directo Fían, gracias por haber esperado a mi perro Pero canta otra canción Que a lo mejor mejor No, no, la vecina Pedro, me ha puesto un pausa No, no, se te voy a dar ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, cuéntate tú algo de chico ¿Tuyo? Qué guapo estás Estoy más orgullosa de ti Anda Porque estás muy guapo Se ha pelado él Hoy Se ha pelado él Y se imaginan Si no hubiera tomado cocaína Que cantante no perdido A tu directo A tu chat Tu pelo Fatal Yo, Adrián, hijo Vea, de peruquero Dieurillo Aquí A ver, por aquí está bien Pero por aquí Tiene unos trasquilones Que no veas Creo que esa parte ¿Cómo ve la voz? ¿Mira? A ver Me ha agradado Bueno, se ha hecho Muéstrale a Mouran No, tía ¿Quién es ese? A Mouran Es una tía Que hace directo en Twitch Pero es un poco polémica Porque hace como contenido En la primera piscina ¿Y qué? Hace contenido en una piscina ¿Alguna piscina? Sí ¿En invierno? Sí, da igual Puedes estar en bikini videos A verla ¿Contenido en una piscina? Sí, sí 100% contenido en una piscina Bueno, ahora últimamente No está siempre en la piscina ¿Pero qué? Ah, lo tienes de borrado No, no es de porno ¿Qué? En serio, tía ¿En inglés o en español? Inglés ¿Alguien tiene el clip mío? De a Mouran ¿Tú has estado con ella en directo? No, pero Ahora últimamente Lo que hace es O sea Hace Últimamente lo que está haciendo es esto Smash or pass ¿Sabes lo que es, no? ¿Qué? Smash or pass ¿Sabes lo que es? No Un smash or pass es El Tinder y esto tienen Smash o pass En plan En plan O la derecha Swipe right o swipe left Eso Smash es como que te gusta Y pass es como que ha tomado por el culo Sí Entonces ahora está haciendo que la gente le manda foto Y Crujén, si tienes el clip La gente le manda foto Suya Y ella te dice si smash or pass Claro, ahora está todo el mundo Mandándole foto Y alguien le mandó una foto mía ¿Para que la viera? Mandame el clip ¿Qué dijo? ¿Te dio smash? Ahora, ahora te enseño Para que te veas Eh Crujén, si me lo mandaste por privado Creo que no, ¿no? Ya, claro Quería decirlo que si no La verdad, no es muy ¿Estás en tu TikTok? En el mío, ¿no? La próxima vez Vengo con voz buena Con horas de sueño Y con mi make-up ¿A qué hora te vas mañana, al final? A las cinco Voy a coger el vuelo a Madrid Si duermo en Madrid El día siguiente me voy a Budap Andrea contesta rápido Para calcular tu I ¿Cuánto es 6 más 7? Agárrame la Q me crece Ya te voy ¿Qué? Un momento Smash ¿Qué se come en Dubái? De todo Lo que tú quieras Y de todo ¿Tú qué quieres? Un español Un indio Un francés Un chino Todo Y de todo A precio de oro Pero de todo Fast World He's famous From Spain Adrian Adrian who? Anyone know who this is? Supposedly he's famous Is that actually how the body works? No it's not Your body works? Not usually He ain't? He's not famous? Okay Why smash? Smash, no? Adrian fucks a lot Adrian fuckboy He's famous Tender I want the nice nipples Chad, the nice nipples That's what I like How long have you this girl? I don't know I don't know I have to look to see what this guy looks like though In his other pictures If he's a successful streamer Nandez Let me look on google Because this is an awful picture Chad, Javisete is who I think is Javisete Nandez Nandez Streamer Nandez Okay, this is a much better picture Nandez Jajaja is a smash That's a smash See, why are y'all posting his worst possible picture? Do y'all just hate him? What, why, what are y'all doing? No one looks good at that angle Pero se, enrolla a pecha, eh? It's like, it's like a A very Different looking person now Yo no sé cuántas fotos verás Pero si ve dos mil fotos Con lo que se enrolla en cada foto Es una locura, tío Este es el de nice nipples? Pass Nice nipples I don't know Maybe smash Famous man And rich 22 I don't need money It does nothing for me But he has nice nipples So maybe smash Anda Anda Anda, Lopezones Nice nipples Ah, 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 ah Yo le voy a comer Que no tiene hambre No vea, eh? La niña esa Anda Tiene dinero Talaos más La tía buena Juana, ¿tienes pensado cambiar de curro? Yo? Sí No Por ahora no Yo quiero ser famosa ¿Qué más? Quiero ser famosa ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está Famosa Pero Compartir mi vida Pero no sin trabajar mucho Porque aquí mi hermano trabaja un montón Vale, vale O sea, quiere ser famosa Gana mucho Pero trabaja poco Claro, yo ayer la cena de la comida navidad estaba toda graciosa Hice la abuela Yo no sé cómo no la habito a alguien por la calle Y la han fichado Pero es que no le gusta trabajar Este es el día que hay problema Sí me gusta Pero es que el ordenador y eso no me gusta mucho O sea, no me gusta editar mil horas, no sé qué, ¿sabes? Entonces, no sé Como que si fuese No sé Pero tú quieres saber Si yo fuese Kylie Jenner Y tengo una cámara todavía detrás mía Joder ¿Qué? Así no es Pero es que lo mío ya está lento natural ¿Y esa cámara de arriba? Es el video ese que sale tú No le Basta En la de trabajar un poco Arian trabaja un montón Eso es too much No te pongas eso Que no ve lo que te valía los pelos Toma Qué peces Huele ¿Qué es eso? Es que no lo he lavado Me llevo así de Amazon Sí, no Huele a eso Huele a paquete En la de que ha conseguido tu hermana Bueno, pues chat Yo me lo he pasado muy bien Pero yo me voy a ir ya Ah, tienes que coger coche Estoy súper cansada Sí, súper, súper, súper Tengo que volver a casa Mañana He quedado con mi padre Tú no vas a venir No Quedo con mi padre Pa' comer Y Bueno, pa' comer a las 12 de la mañana Sí, porque sale el vuelo a las 5 Entonces yo tengo que estar al aeropuerto a las 3 Y nada Que la próxima vez A ver Preparo algo Claro, ser famosa cansa Claro, tío A mi caso Vosotros metéis con Marta Díaz Y todas estas influencers Pero esa chica ha trabajado un montón Tiene que estar grabando todo En vez de estar Yo lo he intentado Yo lo he intentado Te lo prometo Yo lo he intentado Yo he subido un vídeo a YouTube Pero es que Después estoy de vacación Y digo, ¿qué hago? ¿Grabo? ¿O disfruto? Que grabando también disfruto un montón Hay muchas cosas que grabo y las disfruto Por ejemplo me dice que me apetece Estar totalmente en el momento presente Entonces pues Tú sabes Es complicado Pero quién sabe A lo mejor dentro de Un año Tú Tienes Yo no sé cuántos seguidores No sé cómo funciona eso Tengo 750 mil ahora mismo Pues tienes un millón Sí Yo vengo aquí Un rato Con un maquillaje Mejor que el veo Anda, anda Y ya está Y aquí todo el mundo me sigue Y las marcas Me empiezan a mandar cosas Buen plan de futuro Tú sabes Estoy manifestando Dice Pilar Nande Es como Alfa y Marta Díaz No No, sí, sí A ver Yo voy a ser yo Ya mi hermana Porque haga lo que quiera Pero yo ahora se lo he dicho Que debería de trabajar Un pelín más La cosa Yo trabajo en mi trabajo ya Ya Un montón Pero tú Ya que tienes tanto viaje Podrías Sacarte la cámara un poco Y hacer un pequeño vlog Para YouTube Y un par de vídeos Para TikTok Y ya te empiezan a funcionar Yo grabaría algo Ya tío Encima tu editor este Es que le debo un vídeo Que me editó el primero ¿No se lo has pagado? Gratis No, me dijo Te hago el primero gratis Ah, sí, hombre Y si te gusta Pues la Y digo Vale, genial Y me gustó un montón Chico, súper bien Y ya dije Tiene un vídeo hablando Para pagarle algo ¿Sabes? Que le haya salido Que el chico ¿No hacía o tiene algo más? Ese Venga, tío Pero motivarme Porfa Escribirme o algo Y yo Mandarle el saludo de Guatemala En el chat Escribirme por Instagram AndreaVera98 Y motivadme Por fin ¿Vale? En plan Andrea Queremos ver esto Darme idea O qué queréis ver Voy a viajar Nueva York Por ejemplo Este mes Dos veces ¿Por qué queréis Que haga en Nueva York? ¿No? Ahí puedo hacer un blog Joder Pero es que en Nueva York Tienes tantas cosas Para hacer Que no te ha pasado Ni idea A ti ¡Guau! Con Luisito Comunica Mis amigos me dicen Que soy Luisito Comunica ¿Conoces al Calderón? Sí, claro Calderón es muy tímido ¿Eh? Después ¿Aquí es tímido o no? No En su directo En su casa Nada En su casa Quiero ir contigo Ya me he suscrito ¿Qué ocurre la safata? Vale, pero es que Es que no tengo Ni los comentarios activados Ah, es verdad No te pueden comentar ¿Por qué? ¿Cómo se pone? No sé si te lo puedes cambiar Ya, la verdad es que no te lo han visto Pero para los vídeos Que suba a partir de ahora ¿Eso qué? Porque tienes puesto Como contenido para niños Ay, con los niños no se puede Lo quitan porque obviamente no quieres que a tu hijo lo comenten Que la gente me putee Vamos a ver Van a vivir de ti Momento Calderón, Mende, Andrea y Silvia ¿Qué me ha puesto eso? Mueve Van a vivir de ti De momento Calderón, Mende, Andrea y Silvia Hijo de puta Pues haz un blog De lo que haces Antes En el trayecto Y después del viaje Qué majo Tus seguidores ¿No? Hombre Podrías hacer Un día Con ¿Sabes? Joder Pues tengo Porque mis días Son todos los días diferentes Ya, pero un día Si no estás fatada de vuelo Es que no puedo grabar en un uniforme Pero bueno, sí Ah, ¿no puedo grabarte con un uniforme? No Puedo grabarte antes el uniforme Lo que pasa es que no puedes contar No, pero me maquillo y tal No, sí, sí Algo bien Yo me subo no sé qué ¿Queremos papeles mojados en YouTube? Una zapata Una zapata Una zapata Una zapata Una zapata Una zapata 4K siendo robado en vivo y en directo ¿Conoce al piloto del avión Jordi M? ¿Eso qué es? Una cover Ya está, ¿no? La mejor o peor experiencia en el vuelo Queremos cover de papel mojado Ya se puede comentar, chat Por si le ponéis ¿Ya me lo has puesto? Le podéis comentar Entonces tengo que poner Aquí te lo pregunto Le das a... Aquí cuando lo vas a subir Te pone Eh... Audiencia No, es no Made for Kids Ok, vale Es como que se ha separado En dos tipos de YouTube Vale Bueno, pues nada, chicos Un abrazo muy fuerte Cuidado, Adrián Dale mucho amor Suscribíos Dale likes Primes De esos Y smashes Es lo importante ¿Dónde cómo va el Shadonban en TikTok? Ahora te respondo Cuando estoy de nuevo Un saludito, preciosa Síganle en Instagram Que quiere ser famosa Yo quiero que venga a Dubái Que tienes madera de estreamer Mándale un saludo Se llama una mamadita Te amo Adiós, guapa Guapísima Ten cuidado Con el... Con la vuelta Cuidado con mi bolso Es un espejo Cuidado con el coche Que encima de mamá Sí, ya me he fue helado un poco Ya puedo Eso fue cuando vaya el hormiguero Hay monstruo o cualquier cosa No, yo tengo que ver Ya, pero si quieres por camino ¿Has hecho mal dibujo? Despídete de Silvia O no, no existe ¿Has hecho mal dibujo? No, está todo lo mismo que había La dragada No lo he hecho mal Desde que estoy aquí Ese es tuyo Recuerda que si tiene una cita Que no he hecho un karaoke Adiós, guapa Que vaya muy bien el viaje Adiós Sí, ya está en tu cuarto